¿Por qué te pude? Vuelvo a recordar Si tu recuerdo me hace daño ¿Por qué no te puedo olvidar? Si todo terminó Y tú ya estás en otros brazos ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué creí en tus palabras? Te di mi amor sin condición Y con el tiempo comprendí Que solamente me engañabas Mentiras y traición Le diste sin piedad A quien te amaba Mataste la ilusión Rompiste el corazón Que te adoraba Te acordarás de mí Cuando sin compasión Te den la puñalada Pues debes de saber Que en cosas del amor Un día todo se paga ¿Por qué te vuelvo a recordar? Si tu recuerdo me hace daño ¿Por qué no te puedo olvidar? Si todo terminó Y tú ya estás en otros brazos ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué creí en tus palabras? Te di mi amor sin condición Y con el tiempo comprendí Que solamente me engañabas Mentiras y traición Le diste sin piedad Le diste sin piedad A quien te amaba Mataste la ilusión Rompiste el corazón Que te adoraba Te acordarás de mí Cuando sin compasión Te den la puñalada Pues debes de saber Que en cosas del amor Un día todo se paga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!